Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Seguros Qualitas Apóyate en mí Ron Diplomático El corazón del Ron Juan Autoparts El repuesto que buscas Lid Hotel Venezuela Tus hoteles en Venezuela Viajando a losroques.com Más de 20 años viajando a losroques Canaima y Margarita 9 grados Premium Mixers Volvimos para quedarnos Chan Gan Auto Déjate llevar, déjate sorprender Cuando yo era chiquita Y entré por primera vez a un camerino Son pasillos pues Entonces uno empieza poco de puertica Y al principio uno no sabe Y cada vez que se abre una puerta Sale alguien que uno admira Nuestra hermosa invitada de hoy Madre de Alessandra y Emiliana Dos bellísimas gemelas nacidas un 10 de abril Es Gabriela Vergara Nuestra gran actriz de telenovelas venezolanas e internacionales Finalista por Varinas en el Miss Venezuela 1996 Gabriela debutó como actriz en Destino de Mujer En 1997 En 2004 la contrataron en Colombia Luego en el 2009 la contrata Televisa en coproducción con Argentina Y a partir de esa internacionalización ya indetenible La carrera de Gabriela no hizo más que crecer Por eso desde todo el equipo de producción de Cuéntame la Vaina Le decimos a Gabriela Cuéntanos la vaina Hay una cosa que yo puedo ser la envidia De todos los venezolanos en este momento Pero no porque esté aquí contigo Ojo O sea no te la eches de mucho Sino porque uno Los venezolanos dicen unos piropos horrorosos Horrorosos Tú has pasado por una construcción Si tú fueras mango yo te Ajá Ajá Tú has pasado por una construcción Donde están los obreros del edificio así Cargando bloques Pegando bloques Y te ven Bueno hay uno que dice Mami ¿Quién fuera tu poceta? Ay Qué bello Qué bello Yo fui la poceta de ella Es cierto Es cierto Ajá Y yo Porque yo me disfracé de poceta Vamos así conseguimos esa foto Yo me disfracé de poceta en una película Y entonces entra ella Porque es una cuestión de espionaje Y empieza a hablar Y yo así disfrazada de poceta Y viendo Permiso Y yo Que se siente Claro Ese libreto estuvo mal escrito Porque tú te tenías que sentar en la poceta Y no se sentó Si se hubiera sentado Yo creo que esa película Lo hubiera Gacho Para Hollywood Sí Porque además entraba con un baby doll Una cosa Como pelé seboche Pero sí Es verdad No lo había pensado Yo puedo decir Que tú fuiste mi poceta Yo fui tu poceta Y te digo una cosa Este No me mentiste No te callas No te callas Número dos Bueno Mira Estás aquí Pero Y estás Estás allá Digamos Los cuentos Son Muchos en Venezuela Porque uno en Venezuela Tiene como la La ¿Qué te digo yo? Como la La confianza Para echar vaina Sí Porque aquí Aquí es un rollo El sexual harassment Y whatever Sí Uno se cuida mucho Aquí por eso es que yo digo Que uno se como que Se entristece Aquí Uno no No echa tanta vaina Como allá ¿Tú te acuerdas De los camerinos? El bochito En los camerinos Yo me acuerdo Pero es que además He tenido He tenido mis épocas Porque entonces Antes cuando yo Cuando yo era chiquita Este Y entré por primera vez Un camerino Son pasillos pues Y entonces uno Ese poco de puertica Y al principio Uno no sabe Y cada vez que se abre Una puerta Sale alguien Que uno admira Entonces todo era Al principio era Cosas así Ya con el tiempo Uno entonces Sabe dónde están Los panas Por lo menos En Benevisión Este No y también En Radio Caracas Muchos camerinos Eran este Como fijos pues O sea uno sabía Que siempre Amanda iba a estar En un lugar Que siempre Este Giancarlo Iba a estar En un lugar Y esos lugares Tenían vida propia Y entonces Uno sabía Dónde era el camerino Donde uno iba a llorar Donde se iban a echar Los chismes Donde estaban Cocinando A ver Estaban chismeando La mujer Pero el camerino El camerino de Amanda Era famoso Muchachos Yo te puedo decir eso Amanda que la amo La amo La amo La amo Y todos la amamos El camerino de Amanda Es siempre El lugar referente En cualquier canal Donde esté Le voy a decir ¿Por qué? Porque ella es adorable Todos la amamos Este A todos nos dan Un camerino pelado Que tiene una mesita Una sillita Y un espejito Pero el camerino De Amanda Amanda Llegaba a un sed Y dice Me gusta esa lámpara Ya sale La emoción Amanda A veces Porque no cambias Esa silla De utilería Oye Tú no tendrías En utilería Un ventilador Una cosa El camerino de Amanda Era mágico Tenía un bar Que además tenía Una máquina de hielo Que se la llevaba Ella de su casa Pero teníamos copas Y todo Ahí le teníamos Su prosecco Su vino rojo Todo Tenía dolor de cabeza Ella tenía pastillas Cortabas Y tenía curita Ahí No Era la bolsa Si había una pelea En el elenco Que siempre puede pasar Por cualquier cosa Ella era la conciliadora Entonces había que llevar Esa gente al camerino Y se resolvía el problema Si uno se sentía triste Ahí te daban Si uno te sentía mal Ella tenía cobija Almohada Todo Eso es maravilloso Y las fiestas También se armaban ahí Bueno Hablando de fiestas En un camerino De La Rochela No teníamos camerino Porque nosotros Íbamos una vez a la semana Y si nos daban un camerino La gente se va a quejar Pero Esos temas Porque en una semana Tienen camerino Y nosotros Estamos aquí Toda la semana Nosotros tenemos camerino Pero bueno Está bien chévere No hay ningún problema Pero a mí me dieron camerino Y me dieron camerino Grandísimo Muchacho Entonces yo Bueno chévere Yo tengo camerino Y era la época Por estas calles Donde estaba Bueno Efervescente La fama En Radio Caracas Entonces Amilcar Rivero María Alejandra Martín Franklin En Virgo Le dije Le dije Barra Todo 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 Metido en tu camerino Hacíamos cosas Ahí en el camerino Y un día celebramos Un cumpleaños Pero te estoy hablando De cumpleaños Con todo Con todo Con piñata Torta Bambalina Bomba Inframos bombas Decoramos el camerino O sea era grande Creo que era De María Alejandra O de Amilcar El cumpleaños Y entonces Mira que a las 7 Invitamos para el camerino Ah con invitación Y todo Para el camerino Y regalo Y torta Y caña Claro Y entonces Sorpresas Y entra el camerino Y éramos como todos Camerinos Y poniendo música Y de repente Tum Tum El seguridad Caballero Está muy bonita la fiesta Pero le recuerdo Que es la fiesta Más corta Que estaba en mi vida O sea no duró nada O sea Me permitieron decorar todo Pero mire Cada quien Ok Saquen todo esto Quítenme la bombita Pero pasamos un puyero Por lo menos Que ratico que duró Bueno Radio Caracas Tenía algo interesante Y es que los camerinos Estaban O por lo menos Los que me tocaron a mi Estaban en un segundo piso Y además había un área Como doble altura Entonces uno Era como platabanda De vecindad ¡Epa! Llegaste Sube Sube que tenemos una sopita Todo el mundo Tenía Un Este Un microondas Una cosa Y todo el mundo salía Al pasillo Tipo Pero como una vecindad Pues La gente salía al pasillo Y entonces te ponían Ahí en la red ¡Epa! Llegó fulano Mira Tienes un cigarro Oye Tienes el libreto Era Era bonito Y abajo estaba el departamento De maquillaje Y subían los asistentes Con la ropa Y qué sé yo Era verdad tal cual Como una vecindad Como si fuera un edificio Pero sabroso Porque entonces todo el mundo Compartía Era chévere Y entonces uno bajaba El radio Caracas Era mágico De verdad A diferencia de otros lugares Este Y uno bajaba Y bajaba junto a comer Era O sea yo sentía Que estaba en el campamento Vacacional con mis amiguitos Entonces vamos a comer Y nos íbamos todos juntos Vamos a chismear Algo pasaba Y todo el mundo se reunía Y pasaron cosas hermosas Y pasaron También Cosas complicadas A distintos compañeros Pero como estábamos Todo el tiempo En ese espacio Era imposible No compartir Yo tengo los mejores recuerdos Y había como mucha complicidad O sea no solamente Entre los actores Sino con los técnicos Con los trabajadores Vestuario Además Yo puedo decir además Que la novela que hice En Radio Caracas Todo el vestuario Fue hecho en el canal Entonces era un trabajo Maravilloso Donde uno llegaba Y había además Personas costureras Familias enteras Que habían sido hijas De costureras O de cosas De gente que trabajaba En el canal Vestuaristas Vestuaristas Diseñadores Cosas hermosas Se hacía magia De verdad En ese lugar Bueno Nada menos Que el vestuario Del Miss Chocosuela Se hacía En la noche anterior Prácticamente Toda O sea toda esa gente Cosiendo Es lo que La gente me dice Oye ¿Tú crees que vuelvo A la rochela? Y yo Mira ¿Quieres que te diga Sinceramente? No La rochela que teníamos No Puede volver Cualquier otra rochela Con nuevos comediantes Con gente Que esté interesada En hacerlo Y digamos Viviendo de la fama Que tuvo la rochela Pero la rochela ¿Cómo era? No ¿Por qué? Porque las costureras No están Las costureras Se fueron Las costureras Algunas se habrán muerto Porque habían señoras mayores Y ha pasado ya 15 años prácticamente Pero Digamos Se fueron las costureras Se fueron los realizadores Se fueron los Que hacían los set Los decorados Había mucha gente detrás Es cierto Entonces Ok Podemos estar nosotros Nos vestimos de mí Y hacemos la payasada Pero atrás Va a haber una cosa Falsa Pero más falsa Que la que teníamos Porque hay una falsedad Que da risa Y otra falsedad Que es como pobreza Bueno Yo te puedo decir Es que Es tan emblemática La cosa Que cuando yo estuve En el Miss Venezuela Todos sabíamos O sea El concurso fue una noche Tan linda como esta Una noche tan linda como esta Que siempre era Pues un viernes Y había una cita obligada Donde todo el Miss Venezuela Se sentaba Para ver mi chocosuela Porque o sea Nosotros teníamos que ver Cómo se burlaban de nosotros Y además era El oficio de ustedes Los comediantes Es peculiar Porque ustedes son Unas personas muy observadoras Y cosas que uno Cosas que uno no detecta Ustedes lo ven Y lo exageran Y por eso uno Lo reconoce Entonces todos Estábamos pendientes A ver qué cosa Era lo que tenía uno Cuál era tu tic Es una caricatura Pero lo que hace uno Es una caricatura Como los dibujantes Ellos te ven a ti Y dicen ¿Cuál es tu rasgo Más prominente? Tus ojos Entonces te ponen Unos ojos De este tamaño Así Gigantesco Pero ahí gozábamos Un puñero Y yo dificulto Que se vuelva a hacer Un programa como ese Porque tardó Demasiados años En amalgamarse Un micho cosera Tuvo más anunciante Que el Miss Venezuela Te lo puedo creer Perfectamente Y más audiencia Sí, cómo no te puedo creer Nos lo dieron En esa época Yo me acuerdo Que cuando se iba Se hacía tarde Y el Ah, porque ¿Cómo hace eso? Si el evento era el viernes ¿Ustedes grababan Sábado y domingo? Bueno En el viernes Se sentaban Los escritores A ver El Micho Consuela Y escribían Sobre la marcha Oh my god O sea, iban escribiendo Lo que está pasando Se terminaba El Micho Consuela Y ya las costureras Estaban Estaban Buscando Hacia los vestidos Los tramoyistas Estaban armando Los backing De la forma Como los veían En la cuestión Estaban empezando A pintar O sea, los pedidos Se hacían como Sobre la marcha Porque también Radio Caracas Tenía demasiada Demasiada tramoya Cosas que puedan Mucha sanografía Claro Esta broma sirve Porque se parece Píntala de amarillo Porque era todo de amarillo Y se pinta Y bueno Al terminar Hacían los libretos Y se lo pasaban A los actores O sea, que a ustedes Le daban el libretto Lo veían Y a grabar Sí, el sábado Entonces El sábado grabamos Hasta la madrugada Del domingo Oh my god Entonces Bueno, porque claro El montaje duraba Parte del sábado No empezamos En la mañana Empezamos a mediodía Y bueno Amanecíamos El domingo El domingo El material Se iba a edición Después de edición Iba a musicalización Y amanecía Musicalizando El lunes Y una pregunta O ese era un rollo Porque entonces No hay que pagar Los derechos de autor Que ajá Que tiene más de una octava Que entonces pagan Claro, había muchas cosas Que tenían Siempre lo decían Oye, pero esa canción No, pero esa canción Es muy cara ¿Por qué no agarras esta? Es una canción horrible Que no pegó nunca Pero no podemos hacerla Pero hubo días En que eran las siete y media Y la Rochella no estaba En máster Había que Iba un motorizado Oh my god Con la Con la lata Que llamaban La lata de la De la Rochella Y llegaba y la montaban Bueno, hubo muchas ¿Te tocó hacer Sketches en vivo? Sí, pero no En la Rochella Oh, ok O sea, hicimos Sketches en vivo En programas especiales Sí, bueno Bueno, hubo Rochelas Aniversario que salieron en vivo Entonces se hacían Sketches en vivo Lo que pasa Lo que pasa es que Lo de ustedes Cuando uno veía Que de pronto Porque a veces Ustedes improvisan Y cuando Uno ve que no estaba En el libreto Y que el otro se ríe A uno le da más risa Ustedes tratan de aguantar La risa Es que eso es el estilo Tú sabes que yo Yo averigüe eso No hay No hay una forma Hacerte reír más Que te de más risa Un ataque de risa Que cuando no te puedes reír O sea Cuando tú no te puedes reír Y te da risa Ese es el ataque de risa Más violento que hay Porque O sea No puedo No puedo Y no puedo Resistir este ataque Y no puedo Entonces se supone Que si estás actuando Si estás Aunque sea comedia Tú tienes que seguir Tu letra Y nosotros Nos retábamos El uno al otro Para Hacerse maldades Hacerse maldades O sea Bueno Todo el mundo me pregunta Que que tenía Las fotos Que yo le enseñaba A Carlos Rodríguez Cuando hacíamos Caperufrino Ok No me voy a ir Hasta que no te suscribas Dale pues No, no, no No es que hagas Es que te suscribas Y le das like Y le das a la Campanilla Para que te avisen Cuando hay Videos nuevos Y bueno Eran fotos Que mandaban Sus mismos amigos Oh O sea Todo ese trabajo De hablar De los amigos Sí Los tipos Mandaban Fotos de Carlos Con pelo Con un afro Cuando tenía Como 14 años Y entonces Pues es que Cuando terminaba La vaina Que el tipo Le da hasta que Risa Mira Coño Tú vas a dar Usted Sacate Esa vaina Aquí estoy Esa vaina Ese fue Fulano Ese fue Fulano Qué divertido Qué divertido Esas cosas locas En los camerinos También sucedían Muchas cosas Había Como la persona Que cuidaba El camerino De las mujeres Le decían La mami La mami Eso lo tiene La mami Y la mami Todo el mundo Le regalaba Cosas Y ella Era una persona Que le daba Mucho más Que lo que Tenía que dar Por el trabajo Te cuidaba Te recogía Pero una familia Era De verdad Que muy bonito Y el papi Era el El de los hombres Entonces había Uno que era Muy jodedor Le decían Personajes pegados ¿Por qué? Sí Porque Él siempre Este Sabes que Hay algunos Estrellitas Siempre había Las estrellitas Y entonces En todos lados Y entonces Llegaba la estrellita Y esto Lo señalaba Con la boca Es lo más Venezolano Que hay Personajes pegados Este Pero del lomo Ay De homicidio Personajes pegados Y seguía Con la grosería Ese de que Guardaba la botella De chimeneado ¿Qué es eso? Es un licor ¿Verdad? Que les gustaba Que nos gustaba Porque yo también Me daba mi guamazo ahí Este Eso es otra historia Tú sabes que yo Fui la distribuidora De ese licor Y entonces El tipo llega A una licorería En Katia Le dice Mire ¿Cómo está De estas cervezas? Bien Estamos bien Qué bonito Ajá Y de este ron Bien 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 Y tiene Chemino No Chemino No Tenemos aquí No Pero si nosotros Le enviamos No Pero aquí No Eso no Llegó nunca Pero Es que aquí Me parece que Usted pidió Cuatro cajas De chemino ¿Verdad? No Aquí no hay Mire Y eso que está ahí No es Ah Te dice Chimeneado Chimeneado Te dice Chimeneado Chimeneado Si ha llegado Pero Chimeno No Chemino Si no Mira Yo tengo otro cuento De camerinos Pero de pronto Voy a aventanear Un poco Por ejemplo El verbo Ventanear Ok Estamos Ventaneando Bueno Es que Resulta que uno Tenía los cambios del día Pues porque los actores No grabamos En orden cronológico Entonces de pronto Tienes en un En un mismo día De grabación O sea un mismo lunes Por ejemplo Tienes el día De la novela El día 5 El día 20 El día 30 El día 20 223 Entonces ellos te sacan Un vestuario No se los pruebas Se marca ese día Entonces hay un muchacho O una muchacha Pues que cuadran Los cambios Y los llevan A tu camerino Entonces ellos Podían entrar A los camerinos Y entonces De pronto En una novela Estaba el camerino De la señora Lupita Ferrer Y todo el mundo Los muchachos llevaban Y cerraban En esos momentos Que no se perdían Ni una aguja No pasaba nada Pero todo el mundo ¿Qué tiene Lupita? Cuéntanos Que se echa Lupita Porque o sea Nosotros tenemos La fuente De la eterna juventud Tenemos que saber Que hay ahí Y entonces Los muchachos Iban Y yo decía En aquel momento Señores entiéndanme No habían teléfonos Que tuvieran fotos Uno tenía que llegar Achar cuento Notar un papel El nombre De la cosa Y salir a buscar La cuestión Retrato hablado Ahí está El retrato hablado Entonces total Que bueno Ay se me olvidó el nombre Bueno y cuando vuelve Ahí no mañana Todos llegamos ¿Viste la crema? Que es lo que Es que tiene como 20 cremas Pero bueno Tienes que decir Que es lo que se echa Tú no puedes estar ahí Cuando ella se cambia Para nosotros ¿Qué se echa primero? ¿Qué se echa después? ¿Cómo es la cosa? Entonces bueno Un día Le decimos No es que no puse el nombre Entonces cuando llegamos Ah Entraste Porque ese día amaneció así Y yo Te lo echaste No te lo echaste Todo el mundo Y ese era el secreto Todo el mundo Baja baja Arturo ya Te ventanía Arturo ¿Sabes qué es lo que se echa Lupita y Arturo? Sí Y qué origen Todo así Oye pero Bueno pero funcionó Chacho funcionaba Funcionaba Ya no me acuerdo Ni los nombres Ahora que lo necesito No lo tengo Pero es increíble Cómo se mantiene Impresionante Es impresionante Pero bueno Ella es súper disciplinada Quien conoce a Lupita Sabe que ella no toma sol Y yo estoy Voy por esos caminos De mi De mi mentora Yo tengo en el carro Un de esos paraguas De chichero Y entonces No se tapa Ella siempre está bajo sol Ella no toma sol Ella toma muchas aguas Una gente que se cuida pues Y Amundaray también se cuidaba Sí Sí siempre Y yo recuerdo De qué época ¿No? De esa gente Un tipo divino Mira te voy a echar Algo que me marcó siempre Este Bueno ustedes Los que saben Y los que tienen más de 30 años Sabrán que antes Había una revista Donde había una gente Que se encargaba De destruirlo a uno pues O sea No había nada bueno Que uno hiciera Nada O sea Y porque Ellos creían Que el chisme O que denigrar a la gente Y tratarlo mal Y qué sé yo Era algo que vendía pues Este Y yo que siempre me trataba Ay no yo tengo muchos cuentos Pero bueno Yo me portaba bien pana Y de pronto un día Escribieron una cosa horrible Que decía que Que a mí me llamaban La pila de agua bendita De Benevisión Porque a mí todo el mundo Me metía mal Y era porque En realidad Yo les voy a decir Que era lo que pasaba A veces hay gente Como tú dices Hay estrellitas Que están perdidas En el espacio Y entonces Les cuesta mucho Llegar al estacionamiento Y decir buenos días ¿Cómo estás Señor Manuel? Qué sé yo Este Ay no sé qué Y te pones a hablar con él Dos minutos Mientras agarras tus cosas Ay es que tengo gripe Entonces yo llegaba A mi casa Agarraba cualquier jarabe Se lo llevaba Al sed Mira eso es mal Tómese No sé qué Entonces para mí Siempre había puesto En el estacionamiento O sea yo sí necesitaba algo Cualquiera me lo iba a buscar Y no sé qué Pero es simplemente Tratar a la gente Como gente Como gente con corazón Pues o sea Gente como uno Entonces bueno Sacaron eso Y yo me puse a llorar Nunca había nadie Hablado mal de mí Yo me puse a llorar Y en eso pasa Raúl la mundará Y me dice ¿Qué me pasaba? Pues le cuento Le digo no Qué bueno Imagínese Ya sé por qué viene el cuento Y me dice No Entonces me dijo Escucha esto Solo al árbol Que da frutos La gente le tira piedras Y yo Me dijo Si tú no estuvieras Haciendo algo Bueno No hablaran de ti Pero yo creo que yo Lloré Lloré con sentimiento Y él me dijo eso Y me quedó siempre en la mente Y cuando algo pasa Y siento que atacan a alguien De manera injusta Mi acuerdo De esas palabras Me marcó Pero fíjate Qué cosa Con lo Bueno Ambundar hay un fenómeno Ambundar hay Y esa generación Eran Caball Además le voy a decir algo Porque la gente siempre me pregunta Ay dime la verdad De tus compañeros de novela ¿Quiénes huelen feo? ¿Quiénes le huele la boca? ¿Quiénes huelen a violín? ¿Quiénes? O sea la gente quiere saber Ese tipo de cosas Gente sí que te debe Había uno Con un compañero Nosotros que le decíamos Alien ¿Por qué? Por el aliento Hablar de Alexander Y Marilyn Martins No es solamente hablar De dos agentes inmobiliarios Es hablar De dos líderes De una gran empresa Inmobiliaria Que te ponen A su disposición Todos los recursos Necesarios Para comprar Para vender Para alquilar una propiedad Ellos van a ser Tus ojos en Miami Porque son Los líderes De un equipo humano Que se ocupa De administrar Gestionar Inclinato Para cobrar rentas Para pagar condominios Para los seguros Para la declaración De impuestos Además de todo Aquel servicio adicional Que tú requieras Que ellos mismos Lo negocian Con sus empresas Asociadas Comunícate con Alexander Y Marilyn Martins Ellos van a crear La oportunidad De inversión A tu medida Lo que tú necesitas Porque con ellos Miami Es tu inversión No, yo debo decir De verdad De verdad que me detuvieron Sí tuve un compañero Pero no fue en Venezuela Y tuvimos una escena Este, de un beso Y la ensayamos Y bueno, quedó ensayado Un grupo de escenas Y fueron grabando Y justo la mía Quedó antes del Quedó antes del corte De comida O sea, cortaron Y a mí me tocaba Regresar Y esta persona Comió de todo Nunca se cepilló Los dientes Pero a todas estas Bueno, yo comí Me cepillé mis dientes Mi cosita Mi perfume Talco otra vez Y cuando vemos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y el tipo habla Y abre la boca Y había un reservorio De comida Como para tres años Y el olor Pero a uno Lo educaron De tal manera Que los actores No paran escenas O sea, la escena La para el director Usted sigue para adelante Y entonces yo Hice la escena Y dieron corte Y vomité O sea, corte Y así Permiso Y después salí Le dije Mira El director ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pasó esto Pasó esto Pasó esto Y ese personaje Y yo Nunca más tuvimos Una escena juntos O sea Cambiaron la historia El escritor Sí, le pareció Que era una falta de respeto Y lo cambiaron pues Cambiaron la cuestión Gracias a ese escritor Se le agradece Mira, yo te voy a echar un cuento Porque ese cuento No lo sabe nadie Acuérdate Que no se te olvida Para yo decirte Antes que se me olvidaron Ok, no Entonces échalo tú primero Bueno Gilene Rodríguez y Mauricio Rentería Los protagonistas de De Oro Puro El bestseller Claro, pero espérate Que hundió Arna de Ocaraca Entonces Este En una escena Donde Mauricio lo picaba Una culebra Y entonces Y entonces Gilene Tiene que venir Y romper el pantalón Y chupar la herida Y escupir Y escupir Entonces Morrió Por aquí La culebra Y entonces En la batata Y él empezó Pero Era Un esfuerzo Sobrehumano Era ácido Lo que le había metido Y el esfuerzo Y el esfuerzo que hizo Y de repente Ok Y entonces Gilene No paró Pues Corte Coño Cochino Oye Gilene Perdóname Yo Lo que pasa Llego mi fuerte aquí Y bueno Se me salió Por el esfuerzo No te quiero ver Mira Este Un chisme Un chisme Pero ya se puede contar Resulta Que ahorita Hablando de esta revista Que hablaba mal de uno Este Un día Salió En una revista De esta O era Si Creo que era una De esta revista Que había una muchacha Joven Que no sé cuánto Que era La amante De Bardazano Bardazano era Un alto ejecutivo De De Benevisión Entonces La gente sacó Cuentas Dos más dos Y fueron Con mi mamá Que era alcalde De Latillos En ese momento Y le dicen Mira Tu hija está De novia Con Con el señor Bardazano Y mi mamá Conocía a Bardazano De mucho tiempo Y le daba vergüenza La cuestión Yo llego a la casa Y mi mamá me agarró Mira Que lo que tú estás Yo que mañana Vamos para la oficina Del señor Bardazano Que vergüenza Que no sé qué Y mi mamá Me ha llevado Por la oreja Mi amor Me ha llevado Así Vámonos para la oficina Y fuimos Entonces Entra Entonces yo llego Le digo a la secretaria Señor Por favor Entonces Me dice Ah sí está aquí Gaby No sé qué Te lo llamo Sí, sí Por favor Y mi mamá Con una cara De te voy a matar Estamos esperando Y entra Y llega la esposa Del señor Bardazano Y mi mamá Se quería como morir ¿No? O sea Mi mamá Así de no haya Mi mamá Se derritió en el asiento Hola, buenas No sé qué Pasa la señora Y de pronto dice Bueno, ustedes pueden pasar Imagínense El hombre con la esposa Y llega mi mamá Bueno, porque es que Qué vergüenza Yo vengo a pedirle disculpas Porque no sé cuánto Porque Gabriela Porque no sé Por supuesto Los dos se murieron De la risa Yo pasé vergüenza Por todo el canal Pero los dos se murieron De la risa Y el hombre explicó Y dice Mira, esto es así de simple Cada vez que el canal Tiene buenos puntos Yo soy gay O ando de pervertido O no sé qué Pero mi mamá De verdad se comió el cuento Y me llevó O sea, castigada Arrastrada Para Benevisión A pedir disculpas Pero tú sabes Que yo viendo eso Después Yo digo Eso era solamente Este Alguien con odio visceral O sea, quiero causar daño Y en realidad El daño que causaba Era Dependiendo De lo que tú Asumieras Como reaccionar De tu reacción Porque O sea, si tú vienes Ah, mira Yo es que soy gay Ah, me río Y ya está Pero Pero si no Miren ¿Por qué dicen esto? Yo no Ah, bueno Consiguió lo que quería Consiguió Claro Y además Cuando uno reacciona Le estás dando De comer otra vez A los tiburones Y se vuelve a armar El zaparracho Cuando ya lo dejas Para Pero en efecto Hay gente incisiva O sea, que cuando no puedes contigo Entonces empiezas a meterse Con tu mamá Con tu papá Con tus hijos Entonces uno tiene que desarrollar Como una piel de cocodrilo Es un detalle La idea de ese periodismo Y de esos representantes Era Y estoy hablando específicamente De los que escribían Ese tipo de cosas Porque por supuesto Tuvimos muchos Muchos Muy buenos Periodistas Sí, eso es cierto Que hacían unas reseñas Extraordinarias Que iban al fondo del asunto Que buscaban el arte Dentro de todo lo que se hacía Pero algunos Lo que buscaban Era que tú Fueras a ellos Que tú fueras a ellos Porque a mí me pasó No fue que caí Porque a mí no me molestaba Pero sí a mi entorno familiar Le molestaba Claro Porque creían ciegamente En lo que veían escrito Si salen el periódico Por algo es ¿Y por qué lo dicen? Ellos son locos Entonces Cuando el río suena Es porque No pana Mira son locos Son locos Esa vaina es así Y entonces hasta que un día fui Ajá mira Más o menos esto ¿Cómo estás Emilio? No sabes lo que te admiramos Aquí te queremos Ah bueno Sí Bueno Cosa que Sabes cómo es la cosa El trabajo No llega ese rumor Pero no te preocupes Mira Este Nosotros estamos realizando Aquí entre nosotros Unas campañas Para elevar Pues la cuestión Y mira Por 6 millones de bolívares Este Nosotros te sacamos En este periódico En este periódico Casualmente todos de la misma cadena Y en este otro periódico Y en este otro periódico Y di yo Ah coño Este es el negocio Claro Este es el negocio Y ese negocio Lo destapó alguien Yo no sé si fue Montaner O Franco De Vita Que fueron a la entrevista Mira por qué me están haciendo eso Y le ofrecieron una cosa Y lo grabó todo Ah Pero qué inteligente Es un fenómeno Y fue a donde El presidente De la cadena Le dijo Mira esto es lo que están haciendo Tus periodistas Entonces dime tú Qué hacemos Ahí se acabó Ese periodismo De ahí Ese es un antes y después De ahí para adelante Murió Fallecieron Ese tipo de periodismo Ese tipo de revistas Ese tipo de cosas Y miren Pero qué bien que se han tomado Medidas Porque a veces Pues todos están coludidos Pues O a lo mejor Se acaba por un tiempo Y se vuelve a armar Sí lo peor es que te dice Eso pasa en todo el mundo Sí Pero con fotos Enseñame la foto Que De este artículo mío ¿Dónde está la foto? Mira Estamos consiguiendo Es que no la vas a conseguir Porque es mentira Claro Por el buen periodismo De farándula Impresionante Como toma vodka Vodka pura Exacto Yo tengo un cuento Yo tengo un cuento Lo he hecho ¿Cuál? Yo tengo una novela Que se llamaba El país de las mujeres Donde había un elenco Maravilloso O sea La gran plana El elenco Era maravilloso Ustedes saben O sea Imagínense el nombre O sea Estamos hablando De las figuras femeninas Y masculinas De primer orden ¿Maculinas? No Bueno sí Es un mujerero espectacular Este Donde en realidad Los más tontos Ahí éramos Jerónimo Luis Jerónimo Y yo que éramos Los niñitos Se saque cuenta Calcula tú Hace cuánto fue eso Entonces Este En esa historia En algún momento Hubo La familia Pues principal De la cuestión Tenía un bar Y en ese bar Todos los shows Este Que podían haber Si hacia el país Iba Gilberto Santa Rosa En ese bar Tocaba por lo menos Una canción Y por lo menos Tres escenas Se desarrollaban ahí Entonces Todo el tiempo El bar jugaba Lo que yo no sabía Es que Secretamente Todos se ponían de acuerdo Para que Para que Las botellas del bar No fueran de utilería Entonces Porque siempre Yo les digo la verdad Niñitos Sépalo Sépalo Cada vez que uno sale En una novela En una cosa Disque bebiendo Es Coca-Cola diluida Eso es horrible Eso es horrible Eso da dolor de estómago O es un juguito De una cosa horrenda De esas empalagoses Y uno tiene que hacer cara De No Es horrible O que te regañó Así Sí No Este Me llevaban botellas De verdad Y entonces Yo recuerdo que La gente del estudio Por supuesto Los camarógrafos Y todo Todo el mundo sabía Menos yo Y ellos lo único Que decían Y el director decía Mientras todo salga Como tiene que salir Y grabemos En el tiempo Que tenemos que grabar No me importa Entonces bueno Todo era así Y yo no sabía Entonces yo veía Que todas las mujeres Toda la gente Tenía un termo Transparente Lleno de agua Y yo decía Ay tomamos agua Sí Nos cuidamos Comemos sano Ensalada Y tomamos agua Y un día Yo ay tengo sed Tengo sed Y me dice Quieren agua Pero todas se vieron Con cara de Se la vamos a hacer Y yo ahí sí agua Yo tomaba agua Y tenía que salir Corriendo a grabar Yo tomé agua No era agua Era vodka pura Era vodka pura Y salía entre la escena No podía hablar Se me salían las lágrimas Y todo Pero además ¿Qué pasó? Nada Porque además Uno no podía decir Esas cosas Lo cierto es que Terminaban las grabaciones Y todo el mundo se iba Y nosotros teníamos que sacar Y se sacaban 12 botellas 15 botellas Oh my Pero eso sí Comía de todo Como en Radio Caracas Me pasó Pero era con comida Los sed eran tan maravillosos Este Que las cocinas Funcionaban de verdad O sea Tenía que Bueno Por lo menos las eléctricas Funcionaban No me acuerdo Si tenían No Si eran de gas Tenían gas Este Y entonces antes Uno cuando iba ensayando Todos los técnicos Y los actores Se ponían de acuerdo Sobre todo Rosario Prieto Que cocina Divino Ellos decían ¿Qué quieren que les cocine hoy? Saludos Rosario Besitos Te amamos Este Y todos los muchachos decían Ay queremos paella O que queremos no sé qué Entonces se hacía una vaca Se iba al mercado de Quinta Crespo Y ella cocinaba en escena De verdad Y comíamos Cosa divina Qué bueno No de verdad que muy lindos recuerdos tengo Bueno también era que era como una especie de ayuda Digamos que uno grabando por ejemplo a las dos o tres de la mañana Oye necesitabas algo más que café Pero no para mantenerte despierto Para mantenerte con ánimo Es decir Para grabar las escenas Como con el mood que necesita en ese momento tu personaje Para estar alegre Entonces bueno sucedían esas cosas Pero siempre salieron bien Yo lo que recuerdo también de los De los decorados de Radio Caracas Que los decorados de Radio Caracas Las etiquetas puestas Oh my God O sea Es una cosa insólita Yo no sé si era que le iban a devolver Eso no se daba ya No, no Eso es la devolución Eso es en otros países que lo practican mucho Porque Compran una cosa y la usan Y después la devuelven con tu etiqueta Pero eso pasa así No, no No había Bueno También me pasó en una novela ahí Que era Trapos íntimos Ay era un desastre Porque esa novela la dirigía Luis Manso Este Y él es muy simpático Y es muy echador de bromas Y de chistes y todo Un tipo súper ligero Pero él es estricto pues O sea Cuando se graba se tiene que grabar Y no se puede Como se tiene que hacer No se puede estar hablando en las escenas Uno tiene que respetar pues Pero en una escena Donde está Montilla Estaba Alicia Plaza Amanda Gutiérrez Doug Dacher O sea Era un elenco De puros echadores de varilla Y entonces La comida Entonces te decían Para que no te comieran la comida Decían Tiene Tiene baigón No se la vayan a comer Que le echamos baigón Si tiene baigón No se la va a comer Y podrían los pequeños calientes Y como Como le han echado baigón A esos pequeños Bueno Porque es que si no en el ensayo Se zampaban todo Y después ya no se podía grabar la escena Entonces decían eso Para que uno se asustara Entonces pusieron Una cantidad de cosas Que eran plásticas Se veían perfectos Entonces lo que estas ratas hacían Era que en plena grabación Y una llorando Y otra no se que Agarraban las uvas plásticas Y lo usaban de taquito Y entonces ellos sabían Las cámaras Tenían una luz roja arriba Cuando estaban encendidas Entonces uno sabía Qué cámara Estaba prendida Y por lo tanto A quién estaban enfocando Y las ratas agarraban las uvas Y uno estaba así Porque Y tenía que No te podías reír No te podías poner bravo El que se pone bravo Pierde Bueno Eso fue un desastre El punto Que Luis Manso Se salió bravo Porque en algún momento Hicieron una toma Y salieron las uvas peladas Se habían usado Todas las uvas Y salieron los ramos así Sin las uvas Y tuvieron que cortar Pero era una rochela tal Que era risa Y risa Y risa Yo recuerdo con tanto cariño Esa novela Nos tardamos horrible Pero hasta los técnicos Se reían Era una cosa No, no, no Y eso Habían retos Ay yo tengo un cuento También con Guillermo Dávila Nosotros hicimos una novela Que se llamaba Felina Y ahí ellos tenían Todo un reto Este Para hacerse reír Entonces no Tenías que seguir la escena Y se ensayaba Normal Yo no sabía eso Y un día estaban todos En una escena Y era una lloradera Una cosa Y en una En una de esas El otro se bajó Estábamos grabando Estábamos No, sí Porque pues Se murió No sé qué Y el otro se baja el pantalón Se queda en interiores Y empieza Y todo Todo llorando Y toda la gente Tratando de taparse O sea Hasta los camarones Pero nadie se podía reír Es que hacían cada cosa Cada cosa Para hacerse reír Morisquetas Miles de cosas Detrás de camas ¿Por qué no se ríen? Bueno, una vez En la novela esa Que yo grabé Había una escena De esas Que se ponen todos En círculo Que son más falsas Que el carajo Todos en círculo Viéndose como si fuera Una rueda Y todos llorando Y todos llorando Y todos lloraban Y yo, bueno Yo no lloraba Porque mi personaje No era de los que lloraban Pero tenía que estar Muy confundido Y entonces Ensayan y ensayan Llorando Era Flor Nuñez Que lloraba a mares Y todos los demás Llorando Había Un Efectista Una persona Que le proveía Al canal Las armas Y hacía explosiones Los estopines Que él hablaba Muy italiano Y se llama Giovanni Es mi amigo Me decía Mira papá Él hablaba así Pero te va a poner Esto estúpido Pero es una tapa De yuquerí Esto no te va a doler Nada Esto vamos a hacerlo Allá afuera Va a explotar La bolsa Con una bombita de agua Está llena de sangre Y va a explotar así ¡Pá! ¡Cuño, musulman! No, te moviste Te moviste Por eso te dolió Pero eso no debe doler Nada Todo el mundo Sería morir No, eso duele Pero comiquísimo Y entonces Obviamente italianísimo Y era un mundial de fútbol Y arrancando Italia favorita Y a Irlanda Le ha echado una pela 3 a 0 Una cosa así Pero arrancando el mundial Y entonces Todo el mundo llorando En la escena Y en uno de los cortes Que vamos a repetir Y yo digo ¡Cuño, su madre Irlanda! No se pudo grabar De la mesa Pudo grabar Empezó a reírse Empezó a reírse Se volvía a empezar Otra de corte Se volvía a empezar Emilio, salte de la escena Yo no había dicho más nada Yo lo único Yo sé que se lo dice Y hace una hora Coño, pero le estás recordando A la gente La vaina del italiano Salte de ahí Me tuvieron que sacar O sea que el desordenador Es tú No, yo dije Una vez Cosa, su madre Irlanda Vale Bueno, hay una cosa Que dijo hoy Gabriela Que me Que me gustó mucho Porque No solamente Observa El Observador En este caso El humorista Que soy yo Sino la persona Que se da cuenta Que los humoristas Somos observadores Y tú Te diste cuenta Yo observo mucho Y yo Observo En ti Una persona Extraordinaria Pero te lo voy a decir No te estoy jalando Sino que Te voy a decir Porque Tú Hoy En este rato Que tenemos aquí Tú no sabes La cantidad de voces Que has hecho O sea Tú no sabes La cantidad de acentos Que has hecho Tú no sabes La cantidad de imitaciones Que has hecho Tú no sabes La cantidad De matices Y de cambios Que tiene tu forma La expresión Que tú tienes La expresión Que tú tienes Es la que tienen Las grandes actrices La gente Que Que merece Tener un sueldo De dos millones De dólares Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Creo que sí ¿Verdad? ¿Te parece? Sí, sí, sí Me parece Yo me mocho Yo te doy un pedacito Y entonces Por eso es que Te admiramos Te queremos Te extrañamos Los que Pues de alguna forma Estamos en Venezuela Yo ando Mi hogar es el avión El avión Pero tú eres Un fenómeno Tú eres Queridísima Eres aparte Bellísima Y eres una persona Espectacular Muchísimas gracias Por venir El tiempo se pasa rápido Cuando uno se divierte Te lo agradezco muchísimo De verdad que es un honor Para mí Porque No habíamos tenido El chance De compartir De esta manera Bueno, pero compartimos hoy Llegó la parrilla Oye, te quiero Me tengo gusto Oye, mira para eso Bueno, salud Salud Este episodio fue presentado por Changan Auto Miami es tu inversión Ron Diplomático Seguros Cualitas Lido Hotel Venezuela One Auto Parts Viajando a los roques.com 9 grados Premium Mixers 2 3 2 1 3